Excuse me, no, I speak English, I speak Spanish, I speak French. ¿Saná o cuá? ¿Saná más de ahí? Que mi cosa me diga lo que vale. Papito, ¿dónde me va? Mamita, ¿dónde me va? Que tú que estamos ganando lo que estás. Camina de las sorpresas, sorpresas, te da la vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siguiendo la poesía, la falta, la hipocresía. ¿Qué perdón? ¿Qué me gusta, su mercancía? Ay, qué manera de esperar y no creer. Qué manera de mirar para los poderes. Qué manera de lo que te has perdido. La noche, la noche, por no estar contigo. La noche, la noche, la noche, la 된a bio. ¿Qué perdón? Miada, la noche, la noche, la army. ¿Qué topo se hace ha 되割? Y ahí, la noche, la noche, el plat really, la noche, la noche. Ay, al bo saddle cuando el sabado pito, soy imperativo, me sorprender launya. ¿Cómo? Me vienen las temporadas, por este caderno de mi parents. ¿Cómo hablar es laорон, mi Dios? Venga, las manos, te da lapción. La noche,それは un rcon tipo de intercrito, como la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Muy 먼저, mira. La noche, la noche, la noche, la noche, el crystal. ¿Qué? Primeramente creó que tenía miedo, me derrudo la mirada de ese pobre panco Bajo bello, tanto de lo bello, no me hizo tomarme y soltame el pelo No, yo no quería, pero sí quería, pero no quería, pero, pero, pero Y me alejé y me alejé y me dejé, y me dejé, y yo ¿Y qué pasa al cielo? Primeramente creó que tenía miedo, me derrudo la mirada de ese pobre panco Y me alejé y me dejé, 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 y me dejé ¿Y qué fue? No me dejé con miedo, no me dejé de la solitaria así, y me dejé, y me dejé, y me dejé Aquí todo se sabe, pero la Pizza la mitad Me he pasado bien, como un guapa me he dejado, que ahorita yo sabés todo bien, ya con tu cita Hoy ya con el discípulo loco mi lójo Chucan un peor en un yun y de mi considión Y ya fuera más lejos Y antes de la felicidad Que la palabra de Dios del mundo Que la palabra de Dios del mundo Que la palabra de Dios del mundo Que la conoce que la noche somos para cumplir Que la palabra de Dios del mundo Que la manera de vivir a tú Que la palabra de Dios del mundo Que la noche somos para cumplir No hay jugada ni siquiera saberlo que te has querido Yo me voy a dejar que te quedara en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Ay, mi nombre te ha parecido y me ha desaparecido Yo me voy a dejar que te quede en casa Cuidado con la cama que no tiene dormido La noche y la noche, la noche, la noche Atene que te quede en la casa conmigo La llora Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo Yo me voy a dejar que te quede en casa conmigo ¡Suscríbete al canal!